Bueno, pues aquí estamos, amigos y amigas de Vandal, para hablaros de Microsoft Flight Simulator, el simulador de vuelo de Asobo Studios que llegará el próximo 18 de agosto a PC incluido desde el primer día en Xbox Game Pass. Más tarde, por cierto, llegará también a Xbox, pero aún no sabemos si será solo a Xbox Series X o si estará también en Xbox One. Aunque no es habitual que hagamos esto, hoy vamos a empezar hablando de los gráficos, de la parte técnica de este juego, y lo hacemos porque, aunque no es así en la mayoría de los juegos, aquí los gráficos, el sonido y lo que hay por detrás de este juego es fundamental para la experiencia. Microsoft Flight Simulator es, sin lugar a dudas, uno de los juegos más espectaculares visualmente que hemos visto jamás, y eso lo estamos diciendo en un año en el que hemos jugado a The Last of Us Part II y a Harley Allen. Y por cierto, lo que estáis viendo en el vídeo es el juego moviéndose en calidad media, se puede ver incluso mejor, pero quizá la alfa que hemos podido probar no estaba bien optimizada o quizá nuestro equipo no era lo suficientemente potente. Dicho eso, Flight Simulator obviamente sorprende por lo fotorrealista, porque cada avión está recreado con un nivel de detalle asombroso en el exterior, en el interior y sobre todo en la cabina. Todos estos botones, pantalla y palancas que veis son interactivos y si jugamos sin asistencia y sin un joystick habrá que pulsar sobre todos ellos para utilizarlos. Igual de sorprendente es el sonido, con unos efectos realistas que nos permiten diferenciar cada avión solo con oír el motor y con detalles en cómo suenan los sistemas y en la comunicación por radio con los aeropuertos que nos harán sentirnos como si fuéramos un piloto de verdad. Pero por lo que esto es espectacular, por lo que nos dejaba con la boca abierta cada vez que abriamos el juego, es porque este realismo se aplica sencillamente a todo el mundo. En Microsoft Flight Simulator está el planeta entero, con sus pueblos, con sus ciudades, con sus montañas, con sus playas y con sus aeropuertos. Esto se debe a que aunque los desarrolladores han metido mano a algunos elementos del mundo, hay por ejemplo 400 ciudades que están más detalladas que otras y un buen número de aeropuertos recreados totalmente a mano, todo está generado con datos de internet. Los satélites que rodean el planeta, los servicios meteorológicos, los datos de tráfico aéreo y terrestre, las aplicaciones que nos permiten conocer las corrientes de aire. Todo eso se ha puesto al servicio de Microsoft Flight Simulator para generar un mundo que no solo es detalladísimo, sino que se comporta en tiempo real. Si sobre tu casa hay un nubarrón, puedes verlo en el juego si viajas hasta ahí. Si en una ciudad en la otra parte del mundo hay una tormenta en este momento, si pretende aterrizar allí en el juego la pasarás canuta. Pero todo esto es opcional. Aunque puedes jugar con el mundo en directo, por decirlo de algún modo, también puedes ajustar a mano y al vuelo el momento del día, el tiempo atmosférico y muchas otras cosas. Es sencillamente espectacular. Por supuesto, también podemos jugar sin conexión, pero en ese caso hay menos detalles y hay elementos que se generan procedimentalmente. También hay online, podemos jugar con amigos, en solitario o en un servidor global con todo el mundo. Estos detalles, por sí solo, hacen que esto sea como una especie de Google Earth del futuro, pero obviamente van mucho más allá. Porque esto es un juego. Y vaya juego. Volar en Free Simulator es una experiencia complicada al principio, pero maravillosa, a veces relajante, otras veces tensa y siempre reconfortante. Cada avión es muy distinto a otro, y aprender a usar cada uno y conocer para qué actividades se adapte mejor uno u otro es parte del camino. La primera vez que alzamos el vuelo da una sensación increíble, y cada vez que aterrizamos se siente como una hazaña, como que hemos conseguido algo dificilísimo. Porque lo es, incluso con la asistencia activada. Por suerte, el juego nos lleva un poquito de la mano, si así lo queremos. Hay un tutorial que funciona como si nos estuvieran dando una clase de vuelo. Sobre el desierto de Sedona, en Arizona, aprendemos los más básicos con una avioneta sencilla, a quitar los frenos, a despegar, a aterrizar sin destrozar el avión, y a controlar los tiempos en un plan de vuelo. Las lecciones que nos dan ahí se pueden extraer, en parte, a cualquiera de los otros aviones que incluye el juego. Pero con los más grandes y digitalizados, necesitaremos un tiempo de adaptación, tanto por su manejo, que es bastante distinto, como para saber cómo funcionan sus sistemas, todas esas pantallitas. Con las lecciones aprendidas podemos hacer varias cosas. Lo más básico es realizar un plan de vuelo al gusto, pudiendo establecer varias paradas entre distintos aeropuertos del mundo. Podemos aterrizar donde nos plazca, como si queremos pararnos en una isla perdida para contemplar un atardecer a tiempo real. También hay desafíos que nos proponen a aterrizar en aeropuertos míticos o pintorescos del mundo, entornos maravillosos para superar las puntuaciones de otros jugadores. A eso hay que sumar nuestro modo preferido hasta el momento. Trayectos con distintas paradas, realizados por los desarrolladores, y con explicaciones de lo que estás viendo, que sirven como una especie de guía turístico en un viaje relajante. Y por último, hay un modo que se actualiza cada dos semanas, que cuando nosotros probamos el juego se trataba de un aterrizaje en los Alpes franceses. Con lo que hemos jugado de una versión alfa, el juego nos ha sorprendido, nos ha dejado boquiabiertos cada vez que lo ejecutábamos. Pero claro, habrá que esperar a la versión final para saber si la variedad de aviones es suficiente, y si los modos adicionales más ya del libre son realmente atractivos para esos jugadores que necesitan un reto ya establecido. Dicho eso, os podemos confirmar que en otoño el juego se actualizará con opción para realidad virtual, aunque de primera solo se verá compatible con el HP Reverse 2, y más tarde con otros cascos más habituales, como los Oculus o el Index. Además, en el futuro llegarán actualizaciones gratuitas y de pago. Mejorar los sistemas de juego, más ciudades mejoradas a mano, helicópteros, misiones, aeropuertos y más cositas. En resumen, que desde Microsoft quieren que haya juego para al menos una década. Y eso ha sido todo por aquí, esperamos que os haya gustado el vídeo y que estéis pasando un buen verano a pesar del calor. ¡Hasta la próxima!